Marcelo, decíamos que como un fuego, se aviva, se baja, se aviva, se baja, la relación entre la provincia y la nación por múltiples hechos. Y vos sabés que es según para dónde corra el viento, según las épocas. Esta suerte de metáfora tiene que ver con una breve historia que te voy a contar, espero no aburrirte. Corría los años 90, arrancaba 1992, Carlos Menem gobernaba el país y Domingo Cavallo era el ministro de Economía. A partir de ese momento, a través de una suerte de acuerdo con las provincias, el gobierno nacional les detrajo a todas las provincias, les descontó el 15% de coparticipación, bajo el compromiso que se los iba a devolver pronto. ¿Qué iban a hacer con ese dinero? 15% que le correspondía a las provincias de coparticipación, iban a financiar lo que ahí se conoce como el ANSES, que estaba arrancando vuelo recién en esa época. Cavallo les dijo a todos los gobernadores, el mes que viene se los devuelvo. Bueno, pasaron muchos años, nunca la nación, pasaron gobiernos también, nunca la nación le devolvió ese dinero a las provincias. Allá por el 2012 gobernaba el peronismo en Mendoza y el radicalismo en aquel momento en la oposición planteó la posibilidad de hacer un juicio a la nación para que le devolvieran esos dineros que eran muchos millones. Juicio que hizo Córdoba, que hizo San Luis y que hizo la provincia de Santa Fe. En aquel momento, en el 2012, Carlos Urque era el vicegobernador y votó en contra, él desempató. En aquel momento teníamos una legislatura muy pareja y él desempató como vicegobernador para no enjuiciar a la nación, para no enjuiciar al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó? En el 2015, cuando Cristina deja el gobierno, que nunca había devuelto a aquel gobierno los dineros que reclamaban las provincias, le ordena a quien había ganado ya las elecciones, en aquel momento Mauricio Macri, que comience a devolver ese dinero a las provincias a través de un decreto. Eso es lo que se mencionaba que le dio a Minando antes de asumir a Macri el camino. Eran bombas de retardo. Que le iban a explotar. Se produjo un momento muy crucial y crítico porque se desfinanciaba el Estado Nacional. Ningún gobierno anterior había devuelto ese dinero porque era muchísima plata. Llega un acuerdo con las provincias. Sin embargo, a Córdoba, a Santa Fe y a San Luis, les tuvo que comenzar a pagar porque habían hecho un juicio que Mendoza en aquel momento, cuatro años atrás, no había podido realizar. Pero llega un acuerdo con las provincias y les dice, bueno, yo se los voy a devolver en cuotas y parte de este dinero se los voy a volver a represtar. En el 2016, Mendoza toma ese dinero prestado que le debía, es muy intrincado, pero que Mendoza le había prestado a la Nación. Sin embargo, a la Nación en aquel momento le dice, bueno, te lo voy a prestar y en cuatro años me los vas a devolver. Los cuatro años se cumplieron ahora. El viernes pasado le descontaron a Mendoza 1.200 millones de pesos de sopetón y cuatro días después le descontaron 300 millones de pesos que tienen que ver. Los primeros 1.200 millones por esa deuda del ANSES que se había acordado que no se la iban a descontar. Y 300 millones de algo que nos sorprendió a todos porque era de un supuesto acuerdo, una deuda que Mendoza tiene con el Banco Nación y que había sido refinanciada. Esta mañana nos enterábamos que en cuatro días le habían descontado 1.500 millones de pesos a Mendoza de la coparticipación y lo decía el ministro Nieri en LB10. Escucha. Lamentablemente, en el caso de nuestra provincia, en tan solo cuatro días se nos descontaron 1.500 millones de pesos. Bueno, 1.200 millones, casi 1.200, 1.178 corresponden a este préstamo de ANSES. Los otros 300, yo digo, siempre hay descuentos, ¿no? Nosotros pagamos cargas sociales, son muchos los descuentos. Tenemos dos descuentos que son imprevistos. Lamentablemente, cuatro días, 1.500 es un número gigantesco. Fue imprevisto porque estaba conversado y, bueno, de hecho, hasta se había dicho que iba a haber una solución a esto. Fue mucha la sorpresa con este descuento de ANSES de casi 1.200 millones de pesos. Y los otros 300, bueno, también imprevisto porque tenemos un acuerdo, pero lamentablemente está algo trabado por la burocracia, alguna autorización pendiente. Este es una nueva cuota del Banco de la Nación Argentina. Ah, no te puedo... Por supuesto que se alcanzó un acuerdo, el Banco de la Nación ya lo aprobó por directorio, pero bueno, se requieren algunas autorizaciones del Gobierno Nacional, luego del Banco Central. La provincia ya presentó todo hace ya mucho tiempo. Bueno, estamos pendientes de esas autorizaciones. Bueno, y ahora te voy a mostrar... Esperá, ¿esto es política o técnicamente es correcto? No, técnicamente no es nada correcto. Es decir, ¿vos ves algo correcto técnicamente? No, pero a ver, yo ahora te cobro lo que en algún momento... Porque todo está atado a la política. Ah, bueno. Porque todo está atado a la política. Entonces, todo lo destraba la política. Y cuando no hay decisión de que la política mejore la situación, bueno, se producen este tipo de confusiones. Vas a ver ahora a Marcelo Costa. Marcelo Costa fue ministro de Hacienda del último gobierno de Francisco Pérez, del Paco Pérez, y hoy es síndico del Banco de la Nación. Y hace un rato nos envió un video de un minutito donde explica qué ha pasado y acusa de falta de gestión a la provincia por este descuento de los 300 millones de esta cuota del Banco de la Nación. Escuchemos. La semana pasada se le habían descontado 300 millones de pesos por la deuda que tiene la provincia con el Banco de la Nación Argentina. Esto sucedió porque la provincia no terminó las gestiones correspondientes en el Ministerio del Interior, la autorización en el Ministerio de Hacienda de la Nación, y posteriormente en el Banco Central. Desde el Banco de la Nación Argentina se ha puesto la mejor predisposición y fue así que el día 14 de mayo de este año se aprobó la refinanciación de la deuda, suspendiendo el cobro del capital de la deuda que supera los 11.000 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a seguir trabajando y colaborando con el Gobierno de la provincia para mejorar las condiciones de la deuda y conseguir el mejor financiamiento y refinanciamiento de la deuda que tiene la provincia con el Banco de la Nación Argentina.